Combo, clap, mi adres, select, chale. Ey, predicador, Mr. Fox. Hola, bitch. Llegó el que con plena enciende a cualquiera. Mucha lírica pa' ti, pa' tu pasiera. Ey, yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar. Yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar. Agáchate que la vaina está seria. Te está hablando el experto en la materia. Ey, yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar. Yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar. Dime que tú quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Cuando mi te empieza nadie interfiere. Te tiro a mi modo y tú todo te lo quieres. Mister y predicador, Mr. Fox y Black Pérez. Yo le cobro breve al que me la debe. Si ellos quieren algo duro, yo le tiro algo leve. Solo ven como la plena le llueve. Tengo un Sampura 3.8 y yo tengo 29. Ya no miren porca. Porque el que hoy 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 hoy. Ey, llegó el que con plena enciende a cualquiera. Muchas lírica pa' ti, pa' tu pasiera. Ey, yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar. Yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar. Agáchate que la vaina está seria Te está hablando el experto en la materia Yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar Yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar Tengo sushi de letra pa' ella de flow Pizza de talento y el sazón del ton Fuerte y gréndote como un oso panda Ahora me llaman el estrampador de tenda Muchos me preguntan que por qué yo escribo tanto Tengo el cuaderno en la mano y la hoja tan en blanco Yo le digo que de letra tengo un barranco Selecciono una que otra para ocasionar espanto Ni pa' tanto, bueno como el culantro Pregúntale a Leono, a Chitara o a Pantro Un astro, pero sin hacer teatro Vivito y coleando como Fidel Castro Ya no miren pa' atrás Porque estoy muy high, muy high, muy high Llegó el que con plena enciende a cualquiera Mucha lírica pa' ti, pa' tu pasiera Yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar Yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar Agáchate que la vaina está seria Te está hablando el experto en la materia Yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar Yo le doy pa' comer aquí y pa' llevar Riding fifi la samba faliche Significa grabar con predicador Es un éxito Hola Mr. Fox Delantero central Yeah